Bueno, va de nuez. César, ¿qué opinas de la temporada? ¡No! ¡Qué micro! ¡No! ¡No ves el cubo! No puedo evitarlo, es tan hermoso. Ahora sí. Hey, hola a todos. Como verán, esta nueva temporada agregó nuevos cubos en el mapa e hizo varios cambios. Uno de estos siendo la incorporación de nuevas zonas en el mapa, que cuentan con muchísimas zonas para esconderse. Esperen. No, de hecho parece que no. A pesar de que estas zonas donde cayeron los pedazos de la nave alienígena apantallan y se ven como zonas bastante amplias y explorables, realmente no es así, ya que realmente no tienen casi nada de extravagante. Al menos en el ámbito de esconderse. Son como la zona céntrica morada. Se ve bonita de lejos, pero nada más. Entonces, pues este video lo voy a hacer un poco diferente, ya que realmente no agregaron muchos lugares para esconderse. Así que aquí les voy a dar 10 formas diferentes de cómo pueden esconderse en esta temporada. Igual les recuerdo que no pondré todos los lugares que conozco aquí, ya que varios lugares los he puesto en videos pasados y muchos aún siguen vigentes. Por si les quieren volver a dar un vistazo. Así que sin más que decir, comencemos, pollos. Oh yeah. Ventilas moradas. Muy bien. La primera forma que tenemos para escondernos en esta temporada es usando estas ventilas de aire moradas. Puede que muchos ya sepan este truco, pero no viene mal decirlo para los que no lo sepan. Lo que pueden hacer es usar las ventilas y buscar los huecos de aire que están en los extremos de las ventilas. No estoy seguro si esto se puede hacer en todas las que hay alrededor del mapa, pero hay varias que sí se puede aplicar. Se pueden quedar ahí en ese hueco bastante bien, esperando a que alguien pase volando y lo pueden rematar. Esto podría funcionar más con la gente que tiene skins moradas, así que aprovechen el camuflaje. Pero se me hace una muy buena forma de esconderse en esta temporada. Ya que si los llegan a encontrar, podrían tener una ruta de escape sin ningún problema. Traten de ser creativos con esto. Hay muchas ondas que pueden aprovechar y hay algunas que podrían funcionarles mejor y donde los podrían ver aún menos. Como este lugar que les estoy mostrando aquí. Es una lástima que hayan quitado los snipers, porque si hubieran estado todavía, siento que podría dar la oportunidad de hacer unos kills bastante buenos. Pero bueno. Búnker de estación de radio. Muy bien, la siguiente forma que tenemos para escondernos es un nuevo área que incorporaron en esta nueva temporada. Y este se lo voy a agradecer a Drip, del Gorila Soviético, que fue el que me dijo cómo encontrarlo. Lo que tienen que hacer es irse a la estación de radio y irse a la parte de abajo. Como sabrán, en la parte de abajo hay una zona de estudio de audio, pero ahora agregaron un nuevo sótano. Lo que tienen que hacer es bajar en este sótano y van a ver todo lo nuevo que incorporaron. Para empezar, tienen un cuartito que con solo romper estas maderas se pueden meter y hay un cofre dentro ahí. Y esa zona está excelente por default, pero aún hay más, muchachos. Saliéndose de ahí pueden meterse a lo que es el búnker oficial. Rompiendo las puertas, se meten a una zona que está excelente para cualquier camper. Tiene de todo, cofres, material para curarse, de todo, es increíble. Y lo mejor de todo es que tiene una puerta secreta. Al abrir esa puerta secreta se meten a esta zona que es invisible, nadie los va a encontrar ahí. Es perfecto. Y si aún quieren hacerlo todavía más escondible, lo que pueden hacer es romper una pared y después romper las escaleras. Y ya se la saben, reemplazan las escaleras con unas de ladrillo y se meten ahí y nadie los va a encontrar. Nadie. El único problema es que si se cierra la zona, puede que batallen para salir de ahí. Pero ese lugar es perfecto y la verdad es que ahorita yo creo que muchos no lo han de conocer, así que aprovechen. También lo que pueden hacer es meterse al cuarto de arriba desde la parte de abajo, rompiendo el suelo y construyendo otro suelo. Pero hay otra forma que podrían usar para meterse a este sótano, que es bajando las escaleras, rompiendo el suelo de las escaleras, les va a dar acceso al búnker. Una vez que se metan ahí, construyan con metal y pues lo que tienen que hacer es muy fácil. Se meten al hueco por la puerta secreta, la cierran y se suben al hueco donde está el cofre, destruyéndolo desde abajo y construyendo igual, una escalera y luego un suelo. Lo que va a pasar aquí es que se van a quedar en ese hueco y como no está rota la madera para entrar, van a pensar que no hay nadie ahí. Entonces si hay alguien que llegue a ir ahí a checar, se van a llevar una muy grata sorpresa. Así que aprovechenlo, está increíble este lugar, es mi favorito de esta temporada, a ver cuánto nos dura el búnker. Y muchas gracias Drip, es perfecto. Búnker de caja de almacén amarilla. Muy bien, aquí tenemos también otro búnker nuevo que agregaron en el mapa. Como sabrán, si se van a la zona de Whipping Woods, está esta caja amarilla que parece que no tiene nada que ver ahí. Pero bueno, si rompen la puerta se pueden meter al segundo búnker que nos trajeron en esta temporada. Está muy bonito también, tiene de todo para sobrevivir. No más que este yo creo que sí lo han de conocer más gente. Porque la verdad es que ver una caja amarilla en medio de la nada se intriga. Pero bueno, este puede ser un muy buen lugar. Yo creo que este es un lugar que ya mucha gente ha de conocer, pero les podría sacar de algún apuro. Y pues pueden tratar de ser creativos, pueden tratar de ser creativos. Podrían romper la pared que está debajo de las escaleras y usarla como una pared editable para que puedan emboscar a alguien, ¿no? Entonces, creo que lo mejor que nos trajo esta temporada fueron los búnkers nuevos. Si llega a haber más, los invito a que lo pongan en los comentarios. La verdad es que nomás me enteré de estos dos. Pero bueno, aprovechemos. Trampas de acero. Y también, esta nueva temporada nos trajo lo que son las trampas de acero. Que están muy interesantes, porque son paredes y suelos que son casi casi invulnerables. Aquí, como pueden ver, tengo a mi asistente Jenny ayudándome para comprobar la fortaleza de dichas paredes. Que son casi casi irrompibles. Les lanzo granadas y pues nomás nos rompen. Pero bueno, yo creo que estas paredes sí les va a poder servir a ustedes a esconderse de diversas maneras. Y pues habrá que ver cómo funcionan. También da la posibilidad de que se pongan de manera más creativa a tapar lugares que ya tienen como escondidas. Como el búnker, por ejemplo, nuevo que incorporaron. Lo podrían fortalecer aún más para que la gente le cueste más trabajo entrar ahí. El único problema con estas paredes es que es un arma de doble filo. Porque así como los puede proteger más, puede encerrarlos a ustedes y podría condenarlos con la tormenta. Para que tengan mucho cuidado con eso. Pero está muy bueno para fortalecer sus escondites. Cualquier lugar que se quieran esconder, si ponen una de estas paredes, yo creo que les va a beneficiar. Y siempre que tengan una pared como de escape, yo creo que no habría ningún problema. Si quieren saber específicamente cuántos golpes se necesitan para romper estas paredes, son 18 golpes específicamente en el punto de daño. Nomás para que lo sepan. No son indestructibles estas paredes. Y si se ponen astutos, podrían romperlas rápidamente. El problema es que no se pueden editar, pero pues aquí es a pesar que es lo que quieren ustedes. Una pared que puedan editar o una pared que los proteja. Está muy bueno este ítem nuevo. Restos cerca de Parque Placentero. Muy bien, aquí en la zona de los restos cerca de Parque Placentero tenemos para empezar un cubo morado. Que lo que pueden hacer es ponerse debajo de él. Lo que tienen que hacer es construir un cubo debajo del cubo y ahí se pueden quedar. La verdad es que este tipo de lugar, no sé si haya más alrededor del mapa. Y creo que está sujeto a si los cubos se mueven o no. Entonces no sé si este cubo se vaya a mover y pues este lugar vaya a ser obsoleto en el futuro. Así que pues chéquenlo. Y puede que más lugares así se desbloqueen a lo largo del tiempo si es que más cubos se empiezan a mover. Pueden construir más amplio debajo del cubo para que sea una zona más amplia. Pero se puede ver un poco más desde afuera. O pueden hacerlo un poco más invisible y hacer un cubo pequeño de ladrillo. Y quedarse ahí debajo del cubo. Cualquiera de las dos opciones es buena y pues lo pueden aprovechar. Nomás ubiquen que si brincan o chocan con el cubo puede que haga ruido o les destruya las construcciones. Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, la siguiente forma que tenemos para escondernos en esta temporada es pues aprovechando los restos de la nave. Específicamente en esta zona es usar los restos más altos de la nave. Ya que son zonas más difíciles de llegar y de ver. Entonces los pueden aprovechar bastante bien. La verdad es que aquí pueden ser creativos y flexibles. Hay varias zonas que pueden usar si quieren esconderse muy bien o si quieren estar un poco visible para poder ver a sus presas. Aquí pueden ser muy flexibles en este aspecto. Y pueden usar tanto varios de los hoyos o varias de las plataformas que hay ahí. O varios de los cables que hay ahí para aprovechar. O pueden inclusive también construir y hacer sus propias construcciones ahí. Aunque eso hace que sea un poco más visible. Y pues la gente yo creo que se daría cuenta de que hay alguien ahí. Pero se trata de que sean creativos. Pueden aprovechar esa zona bastante amplia de ahí. Y sí. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo de que si se van en la parte de abajo. Pueden usar ese huequito específico. Y ponerse ahí usando ese cable como escondite. Y nadie los va a encontrar ahí. Dudo mucho que alguien los vaya a ver. Entonces aprovechenlos. La verdad es que no hay lugares muy específicos de este tipo en estas zonas. Entonces van a tener que ser un poco creativos en eso. Y ustedes los van a tener que buscar. No hay muchos. Pero los que pueda haber, creo que les puede ayudar. Lo cual nos lleva a el mejor lugar de este tipo que encontré en todo el mapa. Y es este pequeño hoyo de aquí. No tienen que construir nada. Es un hoyo triangular que es encima de un cable gigante. Se meten y nadie los va a encontrar. Se los garantizo. Es perfecto ese lugar. Perfecto. Estructuras de metal. Muy bien vamos a la siguiente forma de esconderse en esta temporada. Pues agregaron en algunas áreas este tipo de estructuras de metal. Lo que pueden hacer es destruir las paredes. Y poner construcciones de metal. Y esconderse bastante bien en esos lugares. Este tipo de estructuras no están en todas las áreas donde cayeron pedazos de la nave. Pero lo pueden aprovechar. Aquí en la zona que está cerca de Dirty Docks. Tenemos dos estructuras como pueden ver. Entonces lo que pueden hacer es irse a estas partes de abajo. Destruir y construir con paredes de metal. Y podrían camuflajearse muy muy bien. Para que los aprovechen. Y también lo que podrían hacer es que se podrían poner más creativos. Si se van a la parte de arriba. También destruyendo en esos huecos. Destruyendo las paredes y construyendo una plataforma. Podrían aprovechar ese lugar muy muy bien. Como una torre de mira para ustedes. Aunque yo creo que ese lugar es un poco más obvio. Y yo creo que la gente si podría sospechar que hay alguien ahí. Pero quien sabe. Intentan aprovechar estos lugares. Huecos en restos de la nave. Muy bien. La siguiente forma que tenemos. Que ya lo dije indirectamente en la forma pasada. En la otra nave. Es que pues estos restos. Tienen muchos huecos. Que se pueden usar. La verdad es que no son de los mejores lugares para esconderse. Pero podrían ponerse creativos. Y buscar algunos de los huecos. Y yo creo que los pueden sacar de algún apuro. Hay varios de este tipo. En todas las zonas. Que cayeron estos restos de la nave. Entonces es cosa de que ustedes se pongan a buscar. Y encuentren los que a lo mejor les beneficie más. No sé. Podría sacarlos de algún apuro. Yo la verdad es que a mí no me gustan este tipo de escondites. Porque pues. Puede que si sean visibles las personas ahí. Pero si encuentran alguno bueno. Aprovechenlo. Aquí les voy a mostrar uno muy bueno. Como para que vean la capacidad de estos hoyos. Lo que pueden hacer es ponerse creativos. Meterse y construir tanto escaleras como paredes ahí. Y dudo mucho que la gente los vaya a buscar ahí. La verdad es que los tryhards. Si algo son. Es que son flojos para buscar. Entonces este. Pues aprovechenlos. Aprovechenlos. Y díganme si les sirve alguno de estos. Este es el mejor hoyo que encontré de este tipo en estas zonas. Nomás para que sepan. Pueden tanto taparlo como dejarlo descubierto. Cualquiera de las dos formas. La verdad es que los protege muy muy bien. Truco fantasma. La siguiente forma que tenemos. Que yo creo que muchos ya han de saber. Pero bueno. Para los que no lo sepan. Pueden usar estos cubos morados. Para convertirse en fantasmas. Y usando el poder de atravesar paredes de los fantasmas. Podría beneficiarlos a ustedes. A meterse en escondites. Sin dejar rastros. Aquí les voy a enseñar un ejemplo. De cómo podrían usarlo para meterse. Debajo de unas escaleras. Pero esto lo pueden aplicar en muchos otros escondites. Lo único que sí está sujeto. Es que tienen que estar esos cubos de fantasmas. Cerca de zonas donde puede haber este tipo de escondites. Entonces no creo que sea en todos los escondites. Porque pues les acaba el efecto. Pero pueden aprovecharlo. Pequeñas bases de E.O. Y también como nos quitaron muchas bases de E.O. En esta temporada. Pues lo que hicieron fue agregar pequeñitas alrededor del mapa. Entonces pues si las encuentran. Pues ya se lo saben. Pueden aprovechar varios lugares de ahí. Pero como están muy pequeñas. La verdad es que no hay muchas zonas. Que pueden usar para esconderse. Pero pueden aprovechar tanto debajo de las escaleras. Como dentro de los baños. Ahora sí que es usar los mismos trucos que he dicho en otros videos. Pero en estas pequeñas bases de E.O. Para que los aprovechan. La verdad es que no sé todavía dónde están las demás bases. Pero estoy usando esta de ejemplo. Si encuentran una de estas. No duden en usar esos trucos. Coral Castle. Y bueno para cerrar. Tenemos lo que es la zona que todo mundo juraba. Que se iba a ir y que la iban a quitar. Bueno pues la verdad es que sí nos quitaron parte de la zona. Pero bueno. Cuando una puerta se cierra. Otra se abre. Y en este caso. Cuando te quitan una zona. Otra zona para esconderse se abre. Y es este huequito de aquí. Lo que pueden hacer es aprovechar este huequito aún más. Que ya lo había puesto en otros videos. Pero se hizo todavía más amplio. Con solo destruir una pared. Pueden quedarse en esa zona bastante amplia de ahí. Y está súper bien. Nos quitaron varios escondites. Pero nos dieron uno más amplio. Y bueno. Eso fue todo por ahora. No sé si el mapa vaya a ir cambiando poco a poco por los cubos. Así que tendremos que esperar para ver qué pasa. Espero que les sirva a estos escondites para ganar partidas. O conseguir puntos en torneos. Y les agradecemos mucho por apoyarnos con el código de creador. Les recordamos que hacemos live streams en Twitch. Todas las semanas. Y si conocen algunos otros lugares. Pónganlo en los comentarios. Disfruten de la nueva temporada. Y como siempre. Nos veremos en el juego. Oh yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.